Hola, yo quería recomendar este libro que me ha encantado, me ha encantado, de que lo acabé, quería solamente volver a leerlo porque tiene tanto contenido, es tan rico. Es de Paul B. Preciado, un filósofo transgénero que destaca por sus aportaciones a la teoría y a la filosofía del género, ha sido profesor en París, comisario de Arte y, bueno, estos son artículos que publico en el periódico Libre de Acción que tratan diversos temas, habla sobre las L como un observador crítico, analiza, despuartiza las estructuras sociales establecidas, las cuestiona desde una lucidez increíble y que te remueve por dentro, te hace cuestionarte las cosas y también, bueno, me parece que es muy divulgativo, que tampoco no es un libro, es un libro al alcance de cualquier persona y creo que es muy, muy interesante. El libro tiene un subtítulo que es Crónica del cruce porque él, entre otros temas, habla de su transformación de Beatriz Preciado a Paul B. Preciado y, bueno, de otras mutaciones, de otras transformaciones sociales y planetarias.